Ya hemos regresado a este corte de comercial y la verdad pues estamos acá súper entretenidos con la cometa estoy recordando como mi infancia porque yo hace tiempo no volaba cometa. Sí Dani, la verdad yo recuerdo como las cometas de ahora como hace añitos que eran como en forma de círculo y uno les tenía que amarrar mera cola que para poder que volaban, para poder volar. Entonces ustedes ya saben para que se animen y también hagan sus propias cometas y vayan con su familia y con sus amigos aprovechando que es el mes de las cometas. Así es ya ahí tienen el tutorial porque ya saben cómo hacer una cometa pero bueno vamos a ver nuestro reto que hicieron unos compañeros. Bastante gracioso chicos yo me reí muchísimo ustedes vieron pues que yo estaba ahí vigilando que no hicieran trampa y me reí muchísimo hay que hacerlo José nosotros dos algún día. Eso en estos días. Vamos a verlo. Amigos de Mundo Joven y este es el reto les voy a contar primero de qué se trata y ya después conocemos a los dos invitados. Resulta que estos dos muchachos que tenemos acá van a meter la cabeza a estas coquitas con harina y van a sacar diez letras y tienen que armar una frase. Ellos ya han estado varias veces en el programa y la verdad pues ya ellos se sienten aquí como en casa ¿Cierto? Ya ya está en la casa de ustedes ya. Él ya había estado en otro reto yo creo que ustedes si acuerdan el reto de los más melos y él también había estado una vez en el programa en un programa de Chucho entonces preséntense ¿Cómo se sienten? ¿Quién creen que va a ganar? Pues a la final yo creo que ganó yo. Ah verdad Alejandro. Ah pues mi nombre es Jorman y vamos a echar nuevos polvo en la cara. Es harina muchachos. Bueno no pueden hacer trampa cuando tengan la cabeza ahí pues sacando las letras no pueden meter las manos ya después que la saquen ahí sí la pueden coger pero antes no. Bueno ¿Qué creen que va a ser lo más difícil? No tragar harina. Tragar harina. No. Formar una torta en el estómago de una vez. Bueno muchachos entonces chicos empecemos de una vez con este reto. Bueno chicos y yo voy a ser la jurado. La juez ¿Cómo dice? Bueno yo voy a ser la persona encargada de ver que ellos no estén haciendo trampa y que ellos no estén como como haciendo trampa y que no metan las manos allá. Entonces bueno empecemos de una vez. Cuando cuente tres arrancan al plato con harina. Ya vi que este es el que va a hacer trampa. Uno, dos, tres. Y ya vi que este es el que va a hacer trampa. Y ya vi que este es el que va a hacer trampa. Listo. 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 Chicos y así termina el reto con la cara de estos dos muchachos. Vuelta nada. ¿Qué creen que fue lo más difícil? Tú dime ¿Qué crees que fue lo más difícil? No, lo más difícil es que uno ya no podía coger las letras porque ya toda la boca llena de harina. ¿Qué fue lo más difícil? No, al rato uno no podía ni respirar para sacar eso. ¿Por qué cree que se demoró tanto en encontrar las dos letras que faltaban? Porque como ya había tirado toda la harina para los lados y por otra parte era que el viento también, o sea la harina me tapó los ojos y ya no era capaz, ya no veía ni por dónde estaba buscando. Bueno, entonces el ganador fue este muchacho. Felicitaciones. Esperemos, voy por el premio. Bueno, ¿cuál creen que fue el mensaje? ¿Cómo la pasaron? Pues yo realmente sí, a pesar de que tragamos mucha harina, la pasamos súper bien. Sí. No, la idea es divertirse, pasarla, bueno, sí, eso es interesante, chévere. Bueno chicos, para que se animen y en sus casas lo hagan con su familia, que salgan un ratico por ahí y se diviertan sanamente con sus amigos, espero que les haya gustado este reto y nos vemos en una próxima, chau. Bueno chicos, como vieron fue demasiado gracioso, estos muchachos casi se me ahogan con esa harina tratando de sacar esas letras, como vieron este otro muchacho perdió porque le faltaron solo dos letras para completar la frase, pero ahí tenía que haber un ganador, yo me reí bastante, ojalá que ustedes también lo hagan en sus casas. Sí, la verdad está muy bueno. Es que está muy bueno, está muy bueno. En estos días sí lo debemos de hacer, Dani. Lo debemos de hacer para que nos rígamos un ratico, nosotros vamos a seguir acá otro rato volando la cometa, aprovechando el pueblito, aprovechando la naturaleza que nos brinda el pueblito y ojalá que ustedes también se animen y salgan por ahí, que a veces nos quedamos encerrados en la casa mucho rato y no salimos para que conozcan el pueblito y salen y elevan cometa un ratito. Sí, realmente es un plan como muy relajado porque uno se pone a elevar la cometa, uno puede llevar para hacer un sanduchito frío, llevar como los amigos, es muy bueno. ¡Ay, cae y nos cae! Por eso nos despedimos por el día de hoy antes de que se nos caiga. Espero que les haya gustado mucho el programa, que lo hayan disfrutado, que se animen a hacer como el tutorial, el reto y todo lo que les mostramos el día de hoy. Así es, pero bueno, nos vemos en una próxima con más cosas y muchas cositas para que aprendan y salgan y se diviertan mucho. Bueno chicos, nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!